Y entramos en nuestro tercer bloque ya, a transcurrir nuestro programa, la caída del imperio del occidente global. Y acá quiero analizar claramente esta lucha que trata de mantener Estados Unidos. Estados Unidos tiene dos partidos políticos mayoritarios, que es el republicano y el demócrata, pero tiene sectores muy marcados, inclusive en todo su territorio nacional, sectores sociopolíticos y socioeconómicos. Digamos que las grandes ciudades cercanas a la costa, como puede ser Nueva York, Seattle, Washington, D.C., todas las grandes ciudades, Los Ángeles, ciudades en la costa, las élites sociales, dominantes, han promovido ya desde la época de Bush padre, del Bush I, de George Bush I, esta idea del neoconservadorismo, que se acentuó con el gobierno de Obama, gobierno demócrata de Obama, y ahora republicano, no se olviden, los Bushes eran republicanos. Pero los dos, los dos reúnen las condiciones filosóficas, ideológicas, de este neoconorialismo, ellos llaman neocon, le dicen, ¿no? Y después están los paleoconservadores, que son los conservadores, los viejos conservadores, ¿no? John McCain, un montón de personajes, Sanders y qué sé yo. Pero estos neoconorialistas, estos neocon, son los que están planteando este occidente global y que están teniendo serios problemas porque les han errado el viscanchazo seguido y están llevando al mundo hacia una guerra, ¿sí? Pero una guerra sin saber claramente que lo que sí se están luchando es dos modelos de sociedad, dos modelos, es decir, lo que está acá en disputa es el núcleo mítico y ético, mítico y ético, mítico viene de la fe, la religión, y ético en cuanto a la cosmovisión del mundo, cómo ven el mundo ellos. Y esto es un vicio, yo digo que es la resaca del mundo unipolar, donde ellos pensaban que eran los reyes del mundo, Estados Unidos los reyes del mundo, y que sometían a todos los países del mundo, y entonces entraba una suerte de éxtasis, así, diciendo nosotros somos los reyes, los más guapos de todos, a los terroristas, bueno, ahí surgieron fenómenos como el de Osama Bin Laden y Al Qaeda, haciendo una resistencia, porque calculen que Osama Bin Laden venía de una familia petrolera, que además fueron socios de Bush Padre, ahí en Houston, Texas y compañía, y sin embargo a los hijos los salieron a matar como una rata, básicamente la señora esta, también muy belicosa, Hillary Clinton y Obama, cuando ella era canciller de Obama, en una sala de situación, veían cómo los fueron a matar, mataban a la mujer, a los pibes y todo, y se trajeron el cadáver de Osama Bin Laden, ¿no?, para colgarlo en la pared, qué sé yo, después de embalsamarlo, bueno, más o menos eran las historietas de esta gente, pero fíjense las características de esta gente, ¿no?, estas élites blancas, con grados universitarios, ¿sí?, que los que le llaman, ellos le dicen white collar, o sea, de cuello blanco, están en contraposición a los estados Minnesota, Georgia, de lo que llaman el blue collar, o sea, los obreros de cuello azul, o sea, aquellos que trabajan en cuello blanco, son los de las oficinas, qué sé yo, y los otros que están en las industrias produciendo cosas, muchos rurales también, obreros rurales, trabajadores básicamente, ellos dicen obreros, son trabajadores rurales, pero el pensamiento de estas élites de las costas, de las grandes urbes, de las grandes ciudades de la costa norteamericana, se caracterizan filosófico y ideológicamente que su doctrina es de izquierda, y acá es donde viene un poco el problema que hay que aclarar, este poder hegemónico tiene principios de izquierda, pero de una izquierda que nace con el marxismo liberal, o el marxismo analítico, o el marxismo cultural, que lucha por los derechos de las minorías, es decir, derecho al matrimonio igualitario, al respeto por el pensamiento no binario, qué más, terminaron con el día de la raza, con Colón ya no existe más, existe el día del indio, del aborigen, yo no digo, no está mal, por supuesto, pero no de Oliver Cromwell, que fue el que asesinó a todos los Dakotas, los Sioux y los Comanches, sino de Colón, romper un poco la hegemonía esto, fíjense que van rompiendo un poco en lo ético, la comovisión del mundo con otra, la adoración por la Pachamama, la tierra, el día del presidente, que era George Washington, lo cambiaron por el día del presidente nada más, se acabó George Washington, tiraron la tacha de basura, es decir, en cualquier momento ponen un pajarito en el billete del dólar, se acabó George Washington, o sea, van por eso, y son gente cuyo pensamiento, como omisión del mundo, pasan por un socialismo liberal, socialismo analítico, que admite la presencia de las multinacionales, a ver, no hay que hacer la revolución bolchevique, no, 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 esto admite, y van contra los antiguos bolcheviques, que son los rusos, de la Federación Rusa de hoy, que tampoco son comunistas, ya la izquierda la abandonó hace rato, la Federación Rusa, entonces, esa es la lucha, una Rusia que está defendiendo el cristianismo, y que me llama la atención, lo voy a decir acá, porque a los católicos por ahí, les genera alguna duda, que cuando fue Putin a entrevistarse dos veces con el Papa, le dijo que consagrara a Rusia, al Sagrado Corazón de Jesús, esto en la Iglesia es muy importante, en el pensamiento, en la fe cristiana, en la fe católica, la consagración al corazón de Jesús, ahora estos días se celebró el Sagrado Corazón, el domingo pasado, fue el 7 de junio, el viernes 7 de junio, se celebró el Sagrado Corazón de Jesús, bueno, Putin le pide que consagrara a Rusia, el Sagrado Corazón de Jesús, y el Papa se lo negó, le dijo, no, no puedo, como había pedido, la profecía, de, en Lisboa, de Fátima, de la Virgen de Fátima, pedía que Rusia, un país enorme, se consagrara al Sagrado Corazón de Jesús, y el Papa se lo niega a Putin, a Vladimir Putin le niega eso, cuando el Papa, con la Iglesia Católica, Ortodoxa, de Rusa, Rusa, se reunió en Cuba, y compañía, ¿se acuerdan? Toda esa promover, digo, estas cosas, las cosas que son curiosas, y cómo avanzan, estas élites, lo llaman los neocom, en Estados Unidos, uno de los personajes, Joe Biden, por supuesto, acuérdense de que, uno de los personajes que promovió mucho el neocolonialismo, que fue Barack Obama, ¿sí? Y con un, y tirando el cristianismo costado, y la Iglesia, todo el movimiento evangélico cristiano de los Estados Unidos, que son unos 60 millones de personas, divididos en estos dos partidos, tanto de la, el Partido Republicano como el Partido Demócrata, disputan esto, ¿no? O sea, un paleocolonialismo que es de derecha, pensamiento de derecha, capitalista, y un neocolonialismo que es de izquierda, que es un capitalismo de Estado, capitalismo de Estado, los dos son capitalismo, los del paleoconservadorismo, defienden el capitalismo de mercado, y esto defiende el capitalismo de Estado. Y va contra Rusia, una Rusia cristiana, que piensa, que está, digamos, en un, digamos, tal vez una centro izquierda, o justicialismo, una tercera posición, distinta al capitalismo y al marxismo. Entonces, este es uno de los factores fundamentales, o esto se dieron cuenta tarde, este problema arrancó con Rusia allá por el 2013, cuando llega a un acuerdo de paz con Ucrania, y en el 2014 le dieron un golpe de Estado. El golpe de Estado rus, ucraniano, bueno, el golpe de Estado fue con una sicaria, no me acuerdo el nombre ahora, norteamericana, que era la embajadora ante la Unión Europea, y este, es lo mismo que las revoluciones de la primavera, de la alegría, en los países árabos, cambiaban un régimen a otro, para que no les gustaba un régimen, lo cambiaban por otro. La primavera en Medio Oriente, ¿no? Así volteaban a Gaddafi de Libia, a Saddam Hussein de Irak, ¿sí? Estos muchachos se dedican a eso, ¿sí? Entonces, esta grande, este proceso es que tenemos muy en cuenta, porque parece que eso no se traduce bien, y si ustedes escuchan hoy, la NBC, la red de televisión de noticias NBC, está poblada de expresiones de izquierda, de pensamientos de izquierda, notas de izquierda, y la CNN también, cambió, cambió el relato y compañía, entonces son los tipos que están, que aprueban que sea, el aborto sea libre, que es más, es menos costoso criar un perro que un pibe, que criar un hijo, y si no querés tener problemas, tu relación, tu pareja es homosexual mejor, si no tenés hijos y compañía, o sea, están promoviendo ese modelo mundial, ¿sí? Contra un modelo, el ruso es completamente opuesto, ¿no? Un modelo cristiano, muy aferrado al mundo cristiano, a la cristiandad, o sea, quiero decir, nosotros que venimos, nuestra esencia, nuestra mirada ética, la que nosotros prevenimos, que venimos, del modelo del mundo romano, del mundo griego, y de tierra santa, ese es nuestro modelo, o sea, tierra santa, digo, donde ocurrió todo el proceso de cristiano, o sea, desde el nacimiento, hasta la crucifixión de Cristo, y la resurrección, ocurre todo en tierra santa, por eso se llama tierra santa, esa es nuestra génesis, de ahí donde viene nuestra mirada del mundo, la como visión, humanista, popular y cristiana, ¿sí? y nuestra fe, ¿no es cierto? Entonces, esto, esto es lo que Estados Unidos, las élites blancas de Estados Unidos, esto que se llama neocon, o neoconorianismo, viene, entonces plantean una suerte de guerra, como para poder definir, cómo sigue esta resaca unipolar, que en un momento tenían, que trata de mantenerla mediante este modelo, ¿sí? Pero no vienen desde ahora, estoy hablando de 1994, ¿eh? Cuando a Ronald Reagan le preguntan, ¿cuál es su legado? después que se iba de presidente, y dijo, haber ganado la segunda, la guerra fría. Los flacos están borrachos de, de, de sangre, ¿sí? Entonces, hoy se empezó a degradar todo eso, con respecto al imperio romano, que duró 500 años, comenzó a degradar su organización, señalada casualmente por la aparición de líderes locos, como Calígula, como Claudio, como Nerón, y que no fueron detenidos a tiempo, y llevaron a la ruina sus logros y su cultura. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero murieron, como la dinastía Han en China, y estas ruinas dieron origen a nuevos procesos, como hemos tenido hasta, hasta hace 50 años, la caída y disolución de la Unión República Socialista Soviética, que duró como más de 70 años, a partir de la erupción rusa de 1917, y que, los rusos no quieren volver ni a palos, ¿sí? De que, a Putin costó 10 años, terminar con las oligarquías, porque una vez que se disolvó, con Boris Jensen, con el alcohólico Boris Jensen, se disolvió como el alcohólico, se llaman Boris Johnson, bueno, aquí se llama Boris Jensen, este Boris Johnson es el de Gran Bretaña, ¿no? También alcohólico. Parece que los Boris vienen mal. Y, pero digo, en esa época, los oligarcas, los mafiosos, los oligarcas de, de Cosos, se apropiaron de los recursos naturales de Rusia, y dice, bueno, quedamos con todo esto, en el revoleo que había después de la segunda, que estaba cayendo la Unión Soviética, nos apropiamos del petróleo, nos apropiamos de esto y el otro, y eso le costó mucho a Putin, devolverle al Estado ruso todos esos bienes. Costó muchísimo, le costó procesos, inclusive, sentenciar con muerte a toda esta gente, ¿no? Europa comenzó allá en el siglo XV, por el 1400, destacarse por tres cosas fundamentales. Fundamentalmente el Imperio Español, ¿no? La navegación, las armas de fuego, la imprenta de Gutenberg, que se copió de los chinos, en realidad Gutenberg no inventó nada, que ya por la ruta de la seda, era un trazado comercial que transitaba, desde Pequena hasta Venecia, Italia, ¿sí? Con una Europa primigenia, que comercializaba con el trueque, que los venecianos envían a Marco Polo, lo de Don Polo, mandó a Marco, dijo, che, ¿cómo es esto? Para desentrañar, ¿por qué los chinos daban mercadería a cambio de los papelitos impresos? que era papel moneda, ya los chinos, en aquella época, 1600, 1500, 1400, operaban con papel moneda, comercializaban con papel moneda, tenían moneda propia. Europa ha ido copiando, desde los chinos, las armas de fuego, después, por el uso de la pólvora, ¿no? La imprenta y otras copias también. Y así, ha ido dominando otros países y territorios, y también imponiendo su dominio, ¿no es cierto? Pero digo, este proceso que estamos viviendo hoy, es importante poder, mire, así llegamos al descubrimiento de las conquistas de América, y junto con ellos, el acontecimiento mayor de un navegante en esa época, que fue en 1517, como Hernando de Magallanes, que circunmula a la tierra, y descubre el este hecho Magallanes, acá en el sur de América, entre nuestros continentes sudamericanos, cruza territorio argentino de hoy, entre los continentes, el continente argentino sudamericano, y el continente antártico, también territorio argentino, ¿no? ¿Sí? Ahí, Fernando de Magallanes pasa por el medio, entre la costa argentina sudamericana, y la costa argentina antártica, ¿no? Y luego lo sigue Sebastián Elcano, Juan Sebastián Elcano, en 1526, que dio la vuelta al mundo, y esto significó un cambio rotundo, en la conmovisión de la humanidad, respecto al planeta que habitaba, o sea, se descubre la humanidad, descubre a su humanidad también, ¿no? Que además de haber blancos y españoles, había otros humanos también, dando vuelta por ahí. Y a pesar de que hoy, Estados Unidos insiste en la primera vez, que malparidos poderosos comienzan a ver el dominio humano como una globalización, y quieren instalar una doctrina de izquierda, o de centro izquierda, basada también en una economía, en un capitalismo de Estado, ¿sí? Porque, vea, los europeos dominaban África, dividiéndose las colonias, como si fueran tirando, agarraban el mapa y les trazaban una línea, decían, esto es tuyo, esto es lo mío, ¿sí? Los españoles se dedicaron más a Latinoamérica con las armas, a saquear con oro y plata, y las colonias, digamos, los hijos bastardos de Norteamérica, con los Rochelle y con Oliver Cromwell, que ya habían creado la Wall Street de Amsterdam en Holanda, y el Banco de Londres, van para allá, invaden América del Norte, dando luego lugar a dos colonias, la de Estados Unidos y la de Canadá. Y una Latinoamérica sometida al mal comercio, al contrabando y las deudas externas, y algunas batallas de aproximación, o guerras civiles, utilizando la fuerza nativa de cada lugar. El comercio y los empréstitos así lograron, con deudas externas y algunas acciones de guerra, civiles, golpes de Estado muy acotados para dominar nuestros países, ¿no? Luego de la Primera Guerra Mundial, en el momento de encontrarse, comienzan a destrozarse las guerras de imperialismos mundiales, y los alemanes exigían más colonias a los ingleses, franceses e italianos, y así se produjeron alianzas por territorio entre alemanes, rusos, etcétera, ¿sí? Digo, el neocolonialismo, este neocolonialismo conservador, el neoconservadorismo, el neocon, que se llaman los norteamericanos, está poniendo una situación de alarma grave, a todo lo que es Europa, Europa quedó desfinanciada, gracias a esta guerra que lleva dos años, dos años y pico, pero que tiene más de 10 años de historia, que arrancó ahí en el 2014, ¿sí? Y que está llevando a toda Europa al desastre, ¿no? A la desfinanciación económica y a una crisis importante. Entonces hay que tener en cuenta de que esta forma de pensar, o sea, de un Macron, partido proveniente de la masonería más dura de Francia, una masonería muy estricta, muy dura, que se asocia a esta gente, porque vio la masonería, este socialismo, este marxismo analítico, prácticamente hoy es su ideología, ¿no? ¿Sí? Entonces, una síntesis ahí de las transnacionales, estos millonarios como Elon Musk y compañía, la gente que en Estados Unidos quiere ser los primeros en declarar el aborto como derecho humano universal, como declarar, qué sé yo, ser los primeros en tener un auto eléctrico, ser los primeros en ser veganos, ser los primeros en... Montones de estupideces, de modelos de estas élites blancas, de las grandes urbes de la costa, que están poniendo en riesgo los propios Estados Unidos también. Y este es el tema que hoy les quería comentar. Hoy vemos que han quebrado sus recursos, instrumentos económicos y políticos, han quebrado por todos lados, han quebrado la democracia liberal, y hoy mismo no saben qué hacer o cómo emparcharla. ¿Sí? Y comienzan a un Putin que no se desafía, que dice que va a mandar... Ya ha llegado un submarino nuclear y dos barcos rusos para instalar misiles inclusive con ojivas nucleares en Cuba y en Venezuela. Y están diciendo también que van a montar lo mismo en México, ahí en la puerta de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les hace la devolución de este idiotez de no haber entendido que Ucrania era un colchón entre los Cáucasos, el Cáucaso y Europa. Porque en el Cáucaso está toda la riqueza petrolera rusa y los tipos no querían que a 150 kilómetros le pusieran misiles de la OTAN. Y a Clinton, yo estoy hablando ya mucho más atrás, le sugerían que no avanzara la OTAN hacia las fronteras con Rusia, y metió la OTAN a Suecia, Finlandia, que jamás fueron países... Noruega, que no fueron países agresivos. Metió a los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, y metió a Polonia, que bueno, que están siempre tratando de mojarle la nariz a Putin, y esto se está descontrolando por esto. Este es el tema. Y como Clinton, le dijeron, si ampliamos la OTAN, vamos a tener los votos de los lituanos de Nueva York, vamos a tener los votos de los polacos de Chicago, vamos a tener los... Y el tipo amplió la OTAN por eso. Y ahí esto se descontroló y se están yendo de libreto ya. Mal, mal, mal. Y hoy en México ha ganado la presidencia una mujer, después de casi 200 años, una mujer, y como en el 35 ha vuelto de vuelta una tercera posición socialista de la mano de Claudia Sheinbaum. que ganó con el 63% y que de tendencia justicialista, por más que digan que de izquierda. No, la izquierda hoy está en Estados Unidos, amigo. Si querés ver de izquierda, o sea, en tu izquierda te vas a Estados Unidos y en todos los países, en Washington D.C., en Nueva York, en Seattle, en todos los grandes urbes de la costa este y oeste, te vas a encontrar los neocom, los neoconservadores, que son tanto demócratas y republicanos, pero son de izquierda. Es lo más novedoso. Y si no me digan cuál es la izquierda de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que ni socialdemócrata ni de izquierda ni de izquierda trotskista, y a las puertas de Estados Unidos, por eso ha quebrado el capitalismo globalizado, que ha financiado todo en los años 90, del modelo anglosionista, que sigue asesinando con genocidio esta barbaridad que están haciendo en el territorio palestino, con una colonia que lleva 75 años y todavía no terminó de asentarse, o sea, ha fracasado esta colonia del Estado anglosionista de Israel. Fracasaron. No puede seguir exterminando gente para poder ocupar el territorio. Y si hubieran ido con buenas intenciones, si hubieran creado un Estado plurinacional, que pueda llamarse, no sé, israelina, para poder sintetizar Israel y Palestina, o palestarril, para decir que Palestina y Israel, o sea, un Estado plurinacional sin ningún tipo de donde convivieran la gente de ideología nacional, palestina, ideología israelita, sin problema, las dos religiones, la judía y la musulmana, sin problema, porque hay que matar, hay que vivir permanentemente, como pasó también, con jamás secuestrando gente, todo este despelote al pedo, que la única moneda de cambio es la muerte, de niños, bebés, no tiene sentido, mujeres. Bueno, la compañera Claudia Sheinbaum habla de su origen judío, de su abuelo, de su abuela lituanos, ¿no? De origen judío, que llegaron ahí escapándose un poco de los alemanes, de los nazis, ¿no? Así que, hoy, desde el punto de vista militar, la Unión Europea es una risa y queda, y que de fuerza imperial en los Estados Unidos ya queda nada, se le está pasando la resaca unipolar y ya no saben cómo seguir, y si uno compara la antigüedad con los asirios, griegos o los romanos, eran mucho más superiores porque no se dedicaban principalmente a los que quieren ellos a perder guerras, sino que las ganaban. Además, supongamos que Estados Unidos más Gran Bretaña hubiera perdido una guerra con la Unión Soviética, bueno, sería la consideración, pero cuando a los yanquis los sacan a patadas de los afganos, porque 120.000 soldados han perdido la guerra en Afganistán después de 20 años, y de llevar al país a la decadencia de toda la sociedad, porque, le aclaro que Afganistán tenía un 100% más de estándar de vida que Europa, y las mujeres iban a estudiar en universidades y hasta vestidas con minifalda, no inventemos nada porque no es así, los talibanes no es que, los talibanes son tan locos como los nazis en Alemania, la República de Weimar no era nazi, todo lo contrario, fue el siglo de oro de Europa con 15 años de República de Weimar en Alemania, todos los desarrollos en materia de ciencia, tecnología, surgieron de Alemania, y hoy llevaron tanto a Afganistán como a Alemania la decadencia total, viven en la fantasía de Hollywood, Joe Biden ha dedicado un discurso que los Estados Unidos ganaron la guerra mundial con 174.000 militares, soldados, y mataron a 8 millones de alemanes entre civiles y militares, nada más que, como detalle curioso, pintoresco, de color, Rusia perdió 27 millones de personas en esa guerra, entonces, ¿quién ganó la guerra? La ganó Rusia, Rusia despojó a todo el territorio europeo de los nazis, los barrió, pero como en ninguna película, los muchachos hablan de la Segunda Guerra Mundial viendo a la película esta salvando al soldado Ryan y dicen, no, yo no vi ningún ruso dando vuelta por ahí, claro, no lo vas a ver si es una película, también hay gente que está obligada a agarrar los libros del desembarco de Normandía para poder tener idea de cómo fue, pero realmente es una barbaridad que el presidente de Estados Unidos diga que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, porque Hollywood así lo dice, cuando, a ver, para dar un ejemplo concreto, ¿no? Un senador de los Estados Unidos tiene tres patrones, ¿sí? Tiene un lobby y tiene tres dueños, ¿sí? Uno es el sector del 33% es que lo sostiene, que le paga, es el lobby de la industria armamentista, el segundo es el AICA, es el lobby sionista, anglosionista, si no solo de los judíos, sino también de los evangelistas de los Estados Unidos que son sionistas, los evangelistas son sionistas, por eso hablo de Neocom, que es un tema religioso, ¿sí? no son cristianos, son anglosionistas, sí son sionistas, ya dejaron a Jesús, ya no, no es tan, tan importante esto de Jesús, ¿no? Es más, bueno, ahora lo comento, pero digo, el segundo dueño que tiene es el sionismo, en este caso, con Gran Lobby, con la operación de ese lobby lo hacen los judíos, ¿no? Goldman Sachs, Soros, esos son los dueños de un 33% de los senadores y el otro 33% es el lobby de los medicamentos, de los laboratorios, porque cada vez que se hace una guerra después hay que curar a la gente, a veces tiene cómo es el negocio y si no hay guerra se termina el 33% de la industria armamentista, lo que quiero decir es que un senador está sujeto y obedece las órdenes de estos tres dueños que tiene, porque si no le empiezan a poner plata al candidato opositor y ninguno se quiere quedar sin laburo en el Senado de los Estados Unidos, o sea, ¿cómo habrá sido que cuando Richard Nixon es denunciado en el Watergate, algunos, si no vieron, vean la película, el Washington Post le inicia toda una investigación periodística y termina siendo un escándalo porque el tipo espiaba a la oposición, ponía micrófonos y qué sé yo, y eso termina derrocando al gobierno de Richard Nixon, bueno, Richard Nixon cuando se vio con la suga al cuello viajó a Tel Aviv a Israel a pedirle a pedirle a Isaac Rabin a pedirle ayuda al presidente de Israel, fíjense el poder del lobby yonista de Estados Unidos, el tipo viajó a Israel expresamente para que le salvaran el gobierno a la presidencia de la nación. ¿Se entienden? Y como la mayoría de la humanidad no es historiadora y van creando una imagen del mundo que no es real y menos aún la realidad pasada y menos aún la presente, no hay metido a la cabeza imágenes históricas que no son ciertas. Porque nadie ha de ponerse a leer sobre el desembarco de Irlandía, como muchos han visto la película de Salvando al Soldado Rayan, ¿quién dudaría que la guerra la ganaron los Estados Unidos y así salvaron a Europa? O la Mujer Maravilla combatiendo a los nazis y así y si allí no se ha visto ningún ruso porque los rusos no habrán ni siquiera participado de la... Vea, en Japón piensa la gente, la gente piensa entre los jóvenes fundamentalmente que es muy probable que las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki las hayan puesto los rusos porque no ha... ¿Ustedes conocen alguna película de Hollywood que hable del bombardeo ese? No, jamás. Ni aún en Pearl Harbor, en la película Pearl Harbor, como colorario están los bombardeos de Nagasaki y Hiroshima. Sin embargo, se hicieron inmediatamente después de esa guerra en Pearl Harbor, ¿no? De esa batalla de Pearl Harbor. O sea que hay algo que le falta un montón, ¿sí? Por eso, el viralizar a una persona o un país para luego atacarla fue el medio que la hacía y un montón de medios falsos para establecer criterio de dominio. Pero hoy hemos comenzado a vivir la caída del imperio anglosajuncionista y anglosionista y obviamente esto no será pacífico. Por eso, si a esta gente que esta ideología de centro izquierda y izquierda le suman el ateísmo extremo que tienen a partir de entender de que como ha pasado en la Cámara de Diputados la Cámara que tiene estos tipos la Cámara Baja de los Estados Unidos de los representantes le llaman ellos están los senadores y los representantes hay un proyecto que ya fue aprobado y sancionado de que ellos desconocen el Nuevo Testamento donde Jesús jamás fue crucificado por culpa de los judíos o sea pretenden de que el Nuevo Testamento la Iglesia de la Biblia católica y cristiana sea modificada porque no están de acuerdo creen que es mentira de que los judíos le pidieron a los romanos que como Aponcio Pilato le pidieron que sacrificaran que crucificaran a Cristo y que liberara a Barrabás le dicen que es mentira y que esto no es cierto o sea por eso digo que la lucha esta esta resaca unipolar que tuvieron lo lleva a este tipo de extremos evidentemente el mundo el este como si digamos este este occidente global que ellos quieren instalar como proyecto implica necesariamente el post cristianismo como condición y una ética filosófica del mundo este con con acento acento claro en la izquierda y en el acento izquierda como idea en un marxismo liberal un marxismo analítico un post marxismo estamos hablando de un post cristianismo un mundo desde la desde la mítica la creencia la fe post cristiano y de un mundo ético y filosófico post marxista entonces esta es la situación esto es lo que está también en disputa fundamentalmente en disputa por eso digo me llamó la atención cuando Putin le pedía al papa francisco que consagrar a Rusia al sagrado corazón de Jesús como lo indicó la virgen de fátima lo anunció la virgen de fátima a los videntes a pastorcito a los videntes a los chicos y el papa dijo no me lo vuelvas a pedir porque no lo voy a hacer nunca que se yo vaya a saber por qué lo cierto es que estamos en esta situación con gente muy loca que está queriendo este llevar esto al extremo de provocar el uso de armas extremas ¿no? porque esto de que en algún momento alguien alguien se dedica a tirar ojivas nucleares tácticas para producir bombas o sea acciones bélicas con con energía nuclear acotada circunscripta a dos o tres kilómetros cinco kilómetros de la sala redonda la verdad que no es grato para nadie ¿sí? de que pulvericen París de que pulvericen una ciudad como Madrid la verdad que no es grato para nadie y menos con los rusos tampoco que les hagan desaparecer Rusia Moscú lo que venga la verdad que no es la matanza que están haciendo tal vez como antecedente como prólogo en Cisjordania en Gaza en Rafa y que siga esta historieta dando vuelta por ahí esta doctrina esta forma filosófica ética y religiosa de ver la vida y el mundo la verdad que no es para nada grato para nadie así que llegamos así al fin de nuestro programa les mando un gran abrazo de todo corazón les habló Marseijo gracias Dayana Álvarez por la operación y la puesta la puesta al aire los espero el próximo martes nuevamente a las 15 horas con justicialismo peronista y me despido como siempre diciendo viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista de tercera posición en el plano filosófico y político mundial tercera posición filosófica perdón en el plano político mundial muchas gracias hasta el próximo martes justicialismo peronista la voz la voz del pueblo de Perón